qué tal amigos internauta del proceso digital y departamento 19 esta tarde en nuestra sala de redacción alia cafati ella pues ha estado involucrada en movimientos defensoras de los derechos de las mujeres es una líder político del partido liberal y bueno nos acompaña aquí para debatir por los demás como está mucho gusto muchísimas gracias por la invitación como le decía me encanta el proceso digital y me encanta seguir los la noticia siempre al día y de una manera muy responsable así que bueno gracias por la invitación salud a los que nos ven el día de hoy y de antemano me disculpo que ando un poquito pónica pero las actividades diarias que hacemos pues a veces nos afectan de ciertas maneras y yo como alguien gritona y soy bien mochichera pues en mi caso es la voz bueno alia es fundadora de un movimiento de mujeres políticas derechos de mujeres políticas ante el parlamento centroamericano ella también es un testimonio viviente de lo que es el maltrato de género alia cuéntenos un poco usted ha emprendido una lucha por los derechos de las mujeres y dando su testimonio así es bueno la verdad que todo comenzó como dice usted con mi testimonio de vida que mucha gente se asombró cuando yo salgo públicamente a contar mi historia porque es raro escuchar una capa ti verdad con un apellido así que ha sufrido de violencia doméstica en el matrimonio te llamó mucho la atención los medios de televisión de radio me invitaron a dar las entrevistas y eso me impulsó a abrir una pequeña página en facebook que yo creí que iba a ser algo pequeño sin embargo 24 horas teníamos seis mil y pico de seguidores tres mil y pico de mensajes de mujeres pidiendo ayuda buscando ayuda consejería e incluso no extendimos a madres solteras porque yo también soy una persona que pasan desbuscados peleando la manutención de mis hijos entonces todo eso pues me lleva como a involucrarme a la política porque vi que el derecho de la mujer realmente tenemos los días que se celebran el 8 de marzo ahorita el 25 de noviembre que viene tenemos el día de la madre tenemos muchos días que que honran y conmemoran a la mujer sin embargo leyes firmes fuertes que de verdad de peso que sean a favor de la mujer no 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 entonces eso me hace pues meterme a la comisión me invitan de la comisión del parlamento centroamericano de la mujer niñez adolescencia y familia y ahí entre varios miembros de diferentes partidos políticos fundamos el foro de mujeres de partidos políticos de honduras siendo parte del parlamento centroamericano en cuanto ejercido años como junta directiva como tesorera y ya le pasé el cargo a la secretaría de la mujer del partido liberal pero siempre estamos y yo saco pecho y me da orgullo decir que yo fui de las que peleé arduamente cuando se estaban haciendo las reformas electorales para la paridad y la alternancia para que la mujer pudiéramos competir de una manera justa en la papeleta e igualmente pedir que si el alcalde fuese hombre normalmente llevan vicealcaldesas mujeres y una vicealcaldesa no tienen hoy voto en la alcaldía entonces peleamos que la primera regidora fuese mujer si el alcalde es hombre porque sólo el 7 por ciento de las alcaldías son conducidas por mujeres entonces también conseguimos que la regiduría la primera regiduría fuera una mujer entonces es una lucha que la verdad que me enorgullece compartirla con ustedes si le quiero consultar usted es una feminista es una luchadora política también defensora de los derechos de las mujeres tenemos una presidenta mujer una presidenta también de la corte que es mujer creo que 35 diputadas ahí en el congreso de la república cree usted que es cuestión de género el desempeño de los cargos porque seguimos viendo de qué si los mismos vicios las mismas críticas hacia diferentes a los poderes del estado mire la verdad es que así como que feminista feminista no soy le cuento porque yo soy madre de tres varones entonces a veces la gente dice ahí esa feminazis y ese no es el caso porque como madre de tres varones pues yo también quiero equidad lo que busco es la equidad entre el hombre y la mujer yo quiero que igual así como la mujer tenga la oportunidad de un buen acceso a un buen trabajo y acceso a una buena educación y lo mismo quiero para los jóvenes hombres de nuestro país pero usted me pregunta sobre que ahora pues estamos representados por mujeres en el ejecutivo en el poder judicial pero lastimosamente y aunque el choque caiga mal y yo como mujer no me siento identificada con esta figura porque realmente no están haciendo un trabajo pro mujer como ellas otro género verdad como ellas habían dicho al inicio de sus campañas o cuando nombraron a la presidenta de la corte que ya dijo que se iba a ver más justicia para las mujeres dentro del poder judicial y eso no se dice así los casos de impunidad están exactamente lo mismo el porcentaje no ha bajado como le digo yo pasa no es ofuscado yo le puedo decir que eso es categóricamente una mentira la presidenta es lastimosamente pues todos sabemos que hay un poder detrás del trono y ese es un hombre es su esposo mel celaya quien pues lastimosamente la está manejando como un títere y no realmente no no puedo decir que me alegra tener esa representación porque repito realmente no no nos representa a las mujeres y de verdad que es un es un gran pesar es un gran pesar porque es un logro tener una primera presidenta mujer en honduras en un país tan machista y y duele duele saber que la que nos tocó le quedó muy grande el papel bueno y cómo conlleva usted usted tiene lazos sanguíneos con la familia presidencial como conlleva usted usted del partido liberal como conlleva usted la crítica la mujer muy activa en sus redes sociales es una cosa cuestiona prácticamente lo que el gobierno está haciendo mal como conlleva esa relación sanguínea con su posición en la política voy a aprovechar y no voy a hacer un poquito de propaganda para el que tome si en las redes sociales invito que me siguen especialmente en twitter que vemos bueno ahora que se llama ex que es una plataforma que vemos que la cantidad de lo que se habla es meramente político la gran cantidad así que los invito a que me siguen alia guión bajo capati y existe una amante de la democracia como los hechos es un amante de que las cosas se hagan correctamente si usted es amante de que los funcionarios públicos hagan su trabajo y reinan cuentas pues síganme me dan likes me dan retweets porque la verdad es que si soy nada una oposición verdadera a este gobierno no voy a decir que no voy a aplaudir lo bueno por ejemplo hoy voy a dar un ejemplo bueno ayer que mencionaron a este muchacho octavio pineda creo yo que ha sido el mejor y el único ministro que realmente está haciendo o desempeñando un buen papel dentro del gabinete de la presidenta ya vemos que está siendo atacado estos hechos digo qué barbaridad pues entonces hoy hoy le mandé un mensaje diciendo si no tenés por qué o te estás diciendo te estás defendiendo que no tienen por qué mencionarte resignar resignada de como ministro aunque estén haciendo un buen trabajo pero no debes aguantar eso y peor de tu propio partido político pero como dice usted si tenemos un lazo sanguíneo con la con la familia presidencial no sino que es más política más de familia política como se le llama porque la esposa del secretario privado de héctor celaya que si es familia directa mía y es prima y pero en realidad es tía es prima hermana de mi mamá el papá de ella es hermano de mi abuelo empate canse entonces si somos familia muy directa si no tenemos mucha relación yo creo que el mucho hendureño recuerda o conoce el caso y si no pues yo invito a que lo conozca y lo estudie de la famosa guerra del café ya pues gracias a dios todo está resuelto pero eso creo una una división familiar entonces no hemos tenido una relación cercana sin embargo si he recibido mensajes de parte de mi prima la esposa del secretario y a veces de hasta manera amenazantes de que deje de hacer esas críticas pero como le digo soy una oposición verdadera y soy una política responsable y mi responsabilidad es con honduras no con familiares que no estén haciendo las cosas bien yo no yo no voy a defender lo indefendible simple y sencillamente pues al que no le guste lo que tenga que decir pues entonces mejor que reflexione a ver si yo que la crítica que estoy haciendo no es algo que más bien deberían de internet internalizarlo y mejorar si ahora brevemente usted en algún momento mostró su simpatía por jorge cálix ahora usted se ha cambiado al lado de salvador narrala que es lo que pasó en el camino que le hizo tomar esa decisión bueno le voy a contar que cuando uno está en ese tipo de negociación y está llegando tratando de llegar a consensos es más difícil de lo que parece porque va más allá de que si tenemos un clic a nivel personal que si nos podemos llevar si nos llevamos bien o sea al final es un proyecto del país y luego un proyecto de partido luego un proyecto de movimiento entonces yo estoy analizando las propuestas porque también la recibí de la abogada maribel espinoza que me parece una excelente profesional me parece un excelente prospecto como precandidata a la presidencia por el partido liberal no se puede descalificar porque esa mujer ha desempeñado un papel increíble en el congreso nacional y a mí en lo personal me gustaría verla como presidenta la primera presidenta del congreso nacional y ahí sí le puedo decir que me sentiría identificada porque es una mujer muy guerrera jorge cálix me gustó cuando platiqué con él la primera vez nunca nos habíamos conocido en persona nunca habíamos tenido una plática me gustó me gustó su forma de hablar realmente lleva la política en la sangre es un buen político que sí creo que lleva muy buenas intenciones él sí creo que que se iba a luchar por llevar al partido de libertad de liberar al poder y me va a pesar la verdad los ataques que recibe de parte de libertad y reputación cuando fueron ellos los que le pagaron a él y también pues con salvador narrala estuvimos en negociaciones la verdad es que él siempre fue mi primera opción porque ese hombre yo lo conozco a nivel personal incluso pues las familias la mamá de él era una de las mejores amigas de mi abuelo que empatejanse doña alicia de narrala nos conocemos pues él me conoce desde que yo estoy chiquita conoce a mi madre de que estamos chiquitos durante la pandemia fuimos a pueblitos y él solo tenían a alicia la hija todavía no tenían al baroncito y fuimos a pueblitos compartir un fin de semanas juntos y yo cuento que fue una sensación porque todo y todo pueblito todo el sur se dio cuenta que andaba salvador narrala y pasaban por los callucos en la casa o llegaban al portón de la casa a pedir conocer a salvador narrala entonces realmente con él siempre fueron mis pláticas al comienzo yo solo tenía una condición no quiero decir condición pero había una situación ahí que yo quería evadir y al final pues no se pudo cumplir donde el movimiento de salvador narrala así que he decidido apoyar a Jorge Calix porque lleva a muy buenos liderales a los que yo le tengo muchísimo cariño muchísimo respeto y muchísima admiración y dije bueno este es mi lugar pero lastimosamente como se sabe la política es de consensos de hacer de buscar como le digo este es un proyecto de país luego partidario y luego de movimiento yo puse primero a mi partido antes que incluso mi aspiración personal y tomé la decisión que aunque Jorge Calix es un muy buen hombre no tengo absolutamente nada más lo que decir de él no era el candidato indicado para yo hacerle campaña me sentía más cómoda en otro lado rodeada de liberales de antaño liberales que ya tienen historia dentro del partido que han sido coherente en sus posiciones entonces eso fue lo que hizo que se moviera la aguja para otra dirección si ahora muchos hablan muchos críticos avizoran de que esta es la oportunidad de uno del partido liberal para retomar el poder lógicamente concluyen de que va a depender mucho de la armonía que puede existir entre los precandidatos llámese los más fuertes de cara a las elecciones generales después de la contienda primaria usted cree que no va a haber una lucha de egos entre Jorge Calix y Sanador y incluso la diputada Mariela Espinosa pues mire como liberal yo espero que no y yo soy de las que promuevo muchísima la unidad partidaria porque lo vuelvo a repetir aunque ya se canse de escucharlo pero es importante entender como le digo esto es un proyecto no solo de país sino hace un proyecto partidario yo le voy a decir que para mí de las internas liberales va a salir el próximo presidente de Honduras o la próxima presidenta de Honduras ya el pueblo vio que los nacionalistas hicieron un mal gobierno por 12 años consecutivos y realmente no son una opción en este momento pues lastimosamente se está viendo como a Don Asri, Papi a la Orden, Tratito Ascura le están haciendo un ataque personal político así lo siento yo que es una persecución política y no dudo que ya van a empezar a hacerlo con el partido liberal también porque sí creo y estoy confiada de que el próximo presidente o presidente de Honduras va a salir del partido liberal como usted bien lo dijo eso es lo que se proyecta eso es lo que se ve eso es lo que se siente la efervescencia el fervor que hay ahorita que ha levantado el partido liberal con estos nuevos ingresos es pues no se puede negar se ve yo al pueblo hondureño realmente le invito a que reflexione porque después de 12 años de un mal gobierno después de dos años y casi 8 o 9 meses de un muy mal gobierno de libre que ni una promesa de campaña han podido cumplir que más bien han hecho lo contrario o sea alejaron la Sisi quitaron el tratado de extradición que aprobaron el pacto de impunidad o sea podemos hablar de tantas cosas o sea la cadena nacional de anoche del fiscal Joel Zelaya que tiene que estar haciendo el fiscal general apareciendo en una cadena nacional hablando sobre un caso o sea no se está llevando un debido proceso y me encantó porque hoy le dijeron y se lo dijeron muy claro es un político disfrazado de fiscal y la verdad que yo así lo siento y ese fue el papel que desempeñó ayer lastimosamente entonces estamos viendo que libertad y rescatación realmente no es una opción y no se necesita una lupa o anteojo para ver porque está clarito como el ahogo que ellos a lo que nos quieren llevar es a una narcodictadura porque ellos si salen en videos con narcotraficantes o sea Carlos Zelaya salen en videos con narcotraficantes pidiendo la mitad por el comandante y realmente pues lo que ellos quieren es implementar el plan Venezuela y también se ve que tiene que estar haciendo las fuerzas armadas hablando de política si eso está en la constitución de la república eso es traición a la patria también un llamado a las fuerzas armadas ustedes están para el pueblo hondureño no para un partido político igual Alvis Redondo si me ve y me escucha el día de hoy usted como presidente ilegal porque yo discúlpeme hay que hablar las cosas como son no tuvo los votos suficientes él es una persona que se impuso en el congreso nacional y también estamos viendo que él toma el partido del partido de la valga la redundancia en libertad y refundación y no está siendo una persona coherente y no está siendo una persona que está impartiendo una equidad en el congreso nacional hay diputados como por ejemplo a nuestro diputado marlon lara que lleva como cinco meses de estar pidiendo la palabra y no se le ha dado la palabra y muchos diputados pueden decir lo mismo entonces pero vamos a Mauricio Villera que tuvo que ir a perdarse con un rostro Mauricio Villera mira aunque lo quieran embarrar y ensuciar el hombre va a salir con la mano limpia se van a acordar de mí de lo que lo han mencionado en el juicio de Nueva York porque él es un hombre muy honorable y él va a tener su día de defensa y yo estoy segura que él va a poner las cosas claras quieren manchar el buen nombre del partido liberal porque saben que en las próximas elecciones la ganamos el partido liberal ahora yo voy a hacer una corrección porque tuve un lapso y se me olvidó Luis Zelaya también el partido liberal usted ha sido una detractora de Luis Zelaya vemos que enfila siempre batería contra él incluso siendo su propio partido mire uno sin faltar el respeto va siendo muy respetuosa pero como digo las cosas como son es un puente quemado ya Luis Zelaya es un puente quemado ya va por tercera cuarta elección creo que ya el liberalismo le demostró que no es el candidato que queremos que nos represente y la razón por la que yo soy una detractora de Luis Zelaya es porque yo hablo y predico y practico la unidad del partido liberal mientras que él lo que hace es desunir al partido ataca a los otros candidatos usted me preguntó si los egos de salvador o de la abogada maribel o de juan de cálix van a jugar un papel en esto que yo creo que el ego más grande realmente que hay de un candidato del partido liberal es el de Luis Zelaya él es el que realmente está queriendo formar una cizaña dentro de las candidaturas del partido liberal sin éxito tengo que decirlo sin éxito no lo ha podido lograr y no lo va a lograr porque somos más los buenos liberales que queremos una fuerza para estas elecciones internas y así con esa fuerza de mostrar en las generales que realmente somos el partido ganador y evitar cualquier tipo de fraude usted ha hablado con él personalmente, ha tenido la oportunidad de decirse la elección pasada pues tuve el honor de que los dos movimientos fuertes que habían bueno incluso los tres porque don darío manejas a quien admiro mucho también los tres me hicieron una propuesta a una candidatura al final me reuní de primero con Luis Zelaya y salí de la reunión y me preguntaron que te pareció y yo ahí dije claro y pelado no me parece una persona tal vez es su forma de ser no hay que buscar porque no lo conozco así mucho pero me pareció un poco prepotente una persona que se da baños de pureza y pues aquí como dice y más que el que se las tira de no sé si se las tira tal vez si lo es un gran católico pero el mismo Jesucristo dijo el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra y él no está libre de pecado sin embargo le gusta venderse como el único candidato que realmente viene limpio sin ningún acto de corrupción cuando los que hemos estado en el interior del central ejecutivo sabemos que se han habido señalamientos hacia su persona entonces si no me pareció no lo quise acompañar en su fórmula presidencial en las pasadas luego en un rapidito solo para contarles en un en vivo que él hizo en la televisión no recuerdo en que canal puso como a cada candidato de diputado se nos reparte un distrito electoral le llamamos dentro del partido liberal y él sacó el distrito 5 que es el que yo me tocó coordinar como distrito ganador hacia Luis Zelaya sin embargo yo tenía las actas obviamente yo sabía que yo había ganado el distrito y recuerdo que le mandé un mensajito durante el en vivo y le dije usted está muy equivocado este es el total de votos para llany Rosenthal y este es el total de votos para Luis Zelaya este es el total de votos para Eduardo Maltec que iba en la alcaldía este es el total de votos para Silvilares y los diputados más aburrados entonces demostrándole que yo había ganado el distrito y él en el vivo me contestó pues que me alegra saber que está interesada en ver mi conferencia de prensa y la verdad es que yo había aprendido la tele porque todo el mundo me escribía como ¿me estás que ver? está hablando de tu distrito y por eso es que me metí a ver y yo le contesté de regreso y mire que bueno saber que usted sube en vivo o sea está usted directo ante la cámara estaba preocupado de contestarme a mí los mensajes sí, estoy puntualizando, usted ahorita va otra vez a buscar la precandidatura primero a diputados para después la candidatura sí, ya pronto haré el anuncio oficial del movimiento ya pronto se sabrá el posicionamiento de las casillas y pues sí, vamos en una precandidatura esperando volver a llegar a una candidatura oficial por el partido liberal y esta vez lo haré el cometido y estoy segura porque yo creo que tanto la dirigencia liberal como mis hermanos y hermanas de Francisco Marazán y en los municipios vieron de que yo soy y sigo siendo una mujer coherente, una mujer de palabra, una mujer que dice las cosas como son una verdadera oposición que pongo a Honduras y al partido ante cualquier interés personal sí, bueno y a propósito de la cadena que dio ayer el fiscal general Joel Zelaya para referirse a un tema específico en una acusación penal de un líder opositor del actual gobierno ¿cuáles son sus valoraciones? hemos escuchado muchas reflexiones este día diciendo que es un mal precedente que no debe volver a ocurrir y de que si se va a volver una práctica que también suceda con otros casos que involucran a funcionarios del partido libre el señor Luis León, si vio las declaraciones de Eloy, yo he trabajado más de cerca cuando estamos en el Parlamento Centroamericano con el Foro de Mujeres Políticas es un analista político muy inteligente, realmente sabe lo que hace, sabe de lo que habla y el mismo dijo yo me acuerdo cuando se hacían los llamados de la cadena nacional y realmente uno estaba así como él dice pero el oído en la televisión a ver lo que iban a anunciar y ahora cada vez que hacen un llamado a la cadena nacional vemos militares, oígame que tiene que estar haciendo un funcionario en una cadena nacional con el motor de militar y policía trans eso es claramente un mensaje de amedrentación hacia la población hondureña, como dicen las fuerzas armadas, tenemos nosotros que ni se nos ocurra tocarnos, ese es el mensaje que Libre está enviando y ayer que estamos viendo que el Fiscal General que también se le debe a la Constitución de la República se le debe a los códigos penales, los códigos de la niñez, todos los códigos que tenemos en cuanto al Poder Judicial se le debe a eso, no se le debe a un partido político y el hecho de salir realmente creo que enseñó sus colores él pasó de ser un regidor liberal, por eso que me encantó la palabra que le dedicamos a Dios sí, él fue solo que él iba con la corriente de Luis Zelaya, le ganó por segunda vez nuestro alcalde que va por la tercera reelección que va a ganar, Marlon en Reytoca, en el municipio de Reytoca pero Luis Zelaya era un regidor que de dedo se puso, sabemos que fue la comisión de los nueve diputados que armó Luis Redondo para igual imponer al Fiscal General que iba a ser interino y pues ya se quedó como Fiscal General y realmente que tenía que estar haciendo él en una cadena nacional ayer hablando sobre un caso que se tiene que ventilar en los juzgados absolutamente nada, entonces como se dice, sí es un mal precedente o sea, es un mal precedente que ya han venido trayéndolo de meses atrás y realmente pues sabemos que el asesor de Libertad y Refundación es el coordinador Manuel Zelaya pero yo le sugiero a él que mejor consiga un asesor real para que realmente lo conduzca por el camino que debería de llevar un partido político como le digo, esto es un proyecto de país y Libertad y Refundación lo están viendo como un proyecto personal incluso hasta un proyecto de familia, de la familia Zelaya Castro y no es así Alia Kapati, quiero hacerme una pregunta en esta elección cree que el lado oscuro del que tanto se habla del Partido Liberal no le va a hacer daño como ha ocurrido en las elecciones anteriores? bueno, ese lado famoso, el lado oscuro por ejemplo yo que en las elecciones pasadas apoyaba al abogado Gianni Rosenthal me decían, corrupta, extraditable, lavadora de activos óigame, era la primera vez que participaba en política y ya me llamaban del lado oscuro del Partido Liberal o sea, no me dieron ni la oportunidad de demostrar las buenas intenciones y las buenas propuestas con las que veníamos y ya nos catalogaron de cierta manera no voy a defender a ciertos liberales que no quisieran mencionar por respeto, la verdad que por respeto pero no podemos negar de que hay diputados que se ha visto que no han seguido la línea partidaria que han dado su voto a las causas que no son las que benefician al pueblo hondureño entonces, no es que haya un lado oscuro sino que creo que son personas que ya han estado tanto tiempo en el poder que se acomodan que se acomodan y se les olvida el propósito real del porqué están donde están o porqué o cuáles son las funciones por las cuales han sido elegidos ahorita la verdad es que traemos sangre nueva se va a ver en las planillas del Partido Liberal lo van a poder ver ustedes tanto en las diputaciones bueno, ya lo estamos viendo con los presidenciales en las diputaciones, en las 23 casillas de cada movimiento e incluso en las alcaldías venimos caras nuevas, caras frescas, caras jóvenes que vemos al país ya con otra misión ya no es aquel partidismo viejo aquella politiquería vieja que se hacía en los tiempos de antes sino que ya venimos con una perspectiva más fresca y realmente somos jóvenes conscientes porque nos ha tocado vivir duro nos ha tocado vivir la crisis del 2009 nos tocó vivir, pues si caber al primer presidente de Honduras ser extraditado nos tocó vivir una pandemia y ver lo mal que se manejó la pandemia ahora estamos viendo cómo quieren llevar a nuestro país democrático a convertirlo en una izquierda radical entonces ya los jóvenes hemos despertado y realmente lo que queremos es el bienestar para el país porque entendemos que si no somos nosotros y si no es esta generación el país va a venir para abajo y no es justo para los hondureños yo creo que ya hemos sufrido lo suficiente y ya es hora de un cambio y van a ver que el Partido Liberal trae ese cambio que tanto se necesita Alia, le dejo a la cámara del Proceso Digital y Departamento 19 para que se despida de los que nos están viendo o los que nos van a ver porque la entrevista igualmente queda en toda nuestra plataforma del por qué deben de apoyarla a usted y por qué deben de votar por el Partido Liberal Bueno, pues la verdad que muchísimas gracias por la sintonización espero que no les haya molestado la vocecita ronda que tengo hoy cuando me escuchen en otras entrevistas o en radio espero que me reconozcan a pesar del tonito que traigo hoy pero sí es muy importante aprovechar este espacio especialmente en estos medios que como les digo, un medio tan popular como el Proceso Digital que son personas responsables a la hora de dar la noticia hondureña y los acontecimientos que están pasando en el país los acontecimientos políticos entonces para mí ha sido un honor estar aquí el día de hoy espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado de las entrevistas y más que todo espero que el día de hoy se lleven un mensaje sumamente importante y eso es que no debemos de pasar o dar por alto lo que está pasando en Honduras Honduras está ahorita en un estado de precariedad esto no es un juego, la democracia que se está jugando no es un juego valga la redundancia de las palabras pero tenemos que luchar porque Honduras se mantenga como un estado democrático vemos personas que defienden Venezuela, defienden Cuba, defienden Nicaragua defienden los demás países que han adoptado ese socialismo radical y ha sido realmente una ideología fracasada así que yo les invito que el 9 de marzo grábense bien que la fecha, el 9 de marzo que son las internas de los partidos, de los tres partidos más grandes de Honduras el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación donde se van a escoger los candidatos para las elecciones generales no fallar a las urnas aunque usted el día de hoy nunca había ido a votar en un interno no aparece en el censo de una interna, eso no tiene nada que ver usted puede ir, presentarse y pedir la papeleta por el partido de su elección yo les animo a que pidan la papeleta del Partido Liberal y que marquen por las personas que realmente traemos propuestas y que hemos demostrado que hemos sido coherentes en nuestros actos yo creo que no hace falta tener que decir nombres pero ustedes, los hondureños, yo sé que son personas inteligentes y saben que candidatos del Partido Liberal realmente traen un discurso anticorrupción infalible, que traen las manos limpias que nunca han sido señalados por actos de corrupción alcaldes o alcaldesas que van a participar que traen una nueva visión para la capital y entre los 23 diputados en los cuales me incluyo yo espero que me regalen ese voto de confianza porque no lo voy a defraudar porque yo he visto como yo he dado el voto y a mi si me han defraudado y no es un legado que yo le quiero dejar a mis hijos o no es un legado que mi abuelo Oscar Capati que por tantos años trabajó por dejar un buen nombre no lo voy a venir a ensuciar yo ahorita dentro de la política yo vengo con un propósito, ese propósito nació con la lucha en la defensa de las mujeres vamos a seguir luchando no solo por las mujeres pero por todos los grupos vulnerables del país así que les recuerdo que, les pido perdón que se recuerden de este rostro, de este nombre Alia Cafati y de verdad el 9 de marzo por favor asistir a las urnas y pedir la papeleta por el Partido Liberal y rescatemos realmente a Honduras esta tarde en Proceso Digital Alia Cafati ella va de precandidata diputada por el movimiento de Salvador Nasralla en el Partido Liberal a todos ustedes les recomendamos seguir en vivo todas nuestras entrevistas diarias con diferentes personajes de la vida nacional buenas tardes